¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, segundo vídeo de 2022, amigos y amigas, mapa de Oregón con Valkyria. ¿Hablotas? Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué pasa, tío? El pavo este, que es español, parece ser. ¿Te conozco? ¿Te conozco? No lo sé, yo a ti no, la verdad. No lo sé, bro. La verdad, no tengo ni idea, brother. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Es que me dice te conozco y yo a ti no, la verdad. Perfecto. No, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a ver dónde podemos colocar las cámaras, amigos. Vamos a poner una cámara, no sé, la verdad, ¿dónde colocamos cámaras, gente? Vamos a poner una cámara por aquí, ya sabes que yo con Valkyria, pues, lo que es calentarlo la cabeza no me la caliento mucho con el tema de sus cámaras, la verdad. Una cámara por aquí también y otra cámara por aquí también. Así que, amigos y amigas, ya tenemos cámaras de Valkyria colocadas. Vamos a romper el drone este, está por aquí, dando un poquito de por saco. Ahí está. ¡Ay! Exactamente, perfecto, me encanta. Esto habría que abrirlo. Vale, ese drone fuera también, perfecto. Esto habría que abrirlo un poquito. Nice, ¿ok? Y esto habría que reforzarlo, por supuesto. Los dos refuerzos más básicos hay que ponerlos. Vale, vamos a poner estos dos refuerzos, gente, y vamos a ver qué podemos hacer. ¿Esta gente qué quiere? ¿Refortar esto o no? Vale, sí, vale. Los refuerzos, ok, perfecto. Vale, me encanta. Llegó esta gente y me va a hacer alguna estrategia bastante, bastante, random, pero bueno. Vamos a llegar, cuidado, ¿eh, gente? Vale. Ok. Tenemos gente abajo. Vale. Perfecto. No me han abierto aquí, bro. Vale. Aguantamos, ¿eh? ¡Muerto! ¡Ay! Casi me mata, bro. ¡Oh! ¡Bro! ¡What! Vale. Vale. Hay que llevar cuidadito, ¿eh, Jota? No me gustaría a mí. Que me matase un poco por la cara. Vale. ¡What! Vale, todo eso. Vale. Vale, nada, eso. Lo último, sé dónde va a estar gente guay, que a lo mejor. Fuera, ¿no? No. Vale. ¡Aguantamos! Vale. Tienes que saltar el escudo, bro. ¡Bueno! ¡Buen prefer, amigo! ¡Qué buena! ¡Bien jugado, brother! ¡Sí, señor! ¡Nice! Primera rondita bastante, bastante bien, ¿eh, gente? ¡Hostia! Un poquito más el... Bueno, lo ha matado por el retroceso, ¿no? ¡Cómo me gusta, chavales! ¡Bien jugado, eh! Hemos aguantado ahí muy bien. La verdad que el Aiko me ha fallado bastante. Una vez le... Bueno, le estaba picando y tal. Pero bueno, la verdad que lo hemos solucionado bastante, bastante bien. Ese Sledge, ¿cómo he sufrido con ese Sledge, eh? No me ha matado de milagro la piña que me ha tirado al principio, tú. No puede ser. En el momento que he escuchado la segunda, yo, vale. A este pago me lo roseo. Sé que no hay nadie con él. Pues me lo voy a rosear y me lo voy a cargar. Así que muy buena aquí, la verdad. Muy bien jugado. Le hemos pedido una buena hostia a mí, al que estaba en trofeo. Así que bastante, bastante bien, tío. Me hubiese gustado meterle la tercera mocha de Priefer a la Aiko cuando estaba arriba en escalera blanca, pero estaba muy pegada a la puerta, ¿sabes? Al lado derecho de la puerta, ¿sabes? Se da como muy escondidita, la verdad. Ya estar un poquito más abierta por la parte izquierda de la puerta y el Priefer ese que había hecho era perfecto, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, amigos. No pasa absolutamente nada. Vamos a poner una cámara por aquí. No, esa cámara es una mierda, bro. Esa cámara no vale para nada. Esa cámara no vale para absolutamente nada. Sí, vamos a ponerla. Vamos a ponerla. ¡Bro! ¡De verdad! ¿Qué me está pasando, bro? Vale. Esa cámara, bueno. Es un poquito mierda, ¿no? Pero vamos a reforzar trampillas, gente. No me gustaría dejarme algunas trampillas sin reforzar. Son muy importantes este mapa, las trampillas, sobre todo cuando vas a defender la zona de abajo y todo eso. Así que vamos a reforzar, por lo menos, la trampilla de meeting y de principal, que son importantes. Se me da tiempo, por supuesto. Yo creo que sí, la trampilla de principal, de milagrito, pero sí. Y yo creo que también vamos a ir... Ah, mira, está ya reforzada. Perfecto. La de servidores. La de servidores, a ver cómo está. Vamos a reforzar. Vale, vamos a reforzar la osco porque pueden rusear, ¿eh? Osco porque pueden rusear y no me gustaría a mí eso, ¿eh? No me gustaría a mí eso. Vale. Montamos, ¿eh? Sistema de defensa activa desplegado. ¡Ah! Me voy. La cámara envía imagen. Perfecto. Me voy, amigos. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar, va. Mira, vamos a aprovechar que el bandite está aquí, amigo. Se va el bandite. ¡No! Había otro aquí. Era el Sledge. Lógicamente estaba aquí el pavo. No puede ser, amigos. Ah, la he hecho mal, la he hecho mal, la verdad. La he hecho mal. Bueno, tres para tres. No está mal igualmente, ¿eh? No está mal igualmente. La trampilla de Freezer. Vale. Vamos, la tienen, ¿eh? Yo creo que la tienen, bro. Yo creo que la tienen. Uno torre grande. Las escaleras de torre grande. Vale. Big Tower One. Perfecto. Bien, nada. Están bien posicionados. Yo creo que es que es imposible que les entren, ¿no? Realmente. Bajando incluso, creo, por las escaleras, ¿eh? Vale. Ojo principal, tú. Hay que ver cuidado con principal. No, bro. No puedes perder ese ángulo. Y el lesión que no hace absolutamente nada. El lesión que no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Y el lesión, bro. Nah. Bueno. Esta rueda está perdida, creo. Esta rueda está más que perdida. La verdad. Pero bueno. F, la verdad. Si me hubiese llevado a otro más. Si hubiese hecho algo mejor esto. Pero bueno. Ojo. Ojo que se la hace, ¿eh? Me ha dejado injuro. Vale. Estoy animándolo. F, amigos. La he levantado, bro. No pasa nada. Le ha dado tiempo. Claro que le ha dado tiempo, caro. Claro que le ha dado tiempo, tío. Bueno, no pasa nada, amigo. No pasa nada. No pasa nada. Le damos una rondita para que se confíen. Pero bueno. No pasa nada. Es lo que hay, la verdad. Vamos a pillarnos otra Valkyria, va. Quiero jugar con Valkyria esta partida, gente. Me siento bastante motivado para jugar con Valkyria en este game, la verdad. Vamos a poner las mismas cámaras, ¿vale? Como no las han visto. Pero al menos esta que estaba así como en los parrotes. Esa la vamos a poner 100%. Y luego es que he puesto una cámara en Freezer Tor Random. Y luego la otra me he muerto con ella. Nah. Hemos jugado agresivo cuando no debíamos de jugar agresivo. Lo he hecho mal por mi parte, la verdad. El Bandit también lo ha hecho bastante, bastante mal, muriendo ahí. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, gente. Si es que al final es lo que tiene. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Vamos a poner la cámara de esta que he dicho antes. Lo primero que todo, vamos a ir a reforzar las trampillas. Vamos a aprovechar que tenemos un buen respawn. Y vamos a... Vamos a reforzarlas, ¿vale? Vamos a ir. Vamos a salir. Reforzamos la de principal. Nos vamos para la de meeting. Y le damos caña al temario, ¿no? Le damos caña al temario, la verdad. Remelber. ¿Qué pone? Remelber. Is. Recuerda esto. A ver qué pone. Sí. Remelber. Remelber. Is. Creo que pone, ¿no? O us. No sé lo que pone, la verdad. Vale, perfecto. Vamos a poner la cámara de esta por aquí. Me gusta. Perfecto. Vamos a poner la cámara de esta. No sé dónde la podemos poner. Más droid por aquí, ¿en serio? ¿Esto qué es? Vamos a ver la cámara, ¿eh? Perfecto. Y se me ha olvidado de reforzar a esta trampilla. ¡No puede ser! No pasa nada, amigos. No pasa absolutamente nada. Nada, vamos a jugar tranquilos, ¿eh? Gente, me gustaría meter esta ronda, la verdad. Me gustaría meter esta ronda, sinceramente. Vale. Vamos a ver si se la podemos pegar. ¿Me piqueará el pavón? Yo tengo ni idea. ¡Eh! Freezer. Ojo Freezer, ¿eh? Impresionante la fallada que le acabo de pegar. La as está a 10 de vida, bro. ¡Buena! Nice, qué buena. Impresionante la fallada que le acabo de pegar a la as. Gente, esto es de locos, la verdad. Esto es de locos, tú. La fallada que le he pegado, de verdad. No me lo podría llegar a creer yo, ¿eh? Impresionante cómo arrancamos este 2021, este 2022, perdón, con un montón de fails, ¿eh? Esto es una completa locura, la verdad. Esto es una completa locura, la verdad. Vaya tela, tú. Vaya liada que hemos hecho ahí, ¿eh, gente? Vaya liada que hemos hecho ahí, la verdad. Aquí estaba cubierto el Sledge, ¿eh? Aquí estaba cubierto el Sledge, pero bueno. Es que vaya tela, tú. ¿Cómo puedo fallar de eso, bro? Impresionante por mi parte, ¿eh? La verdad que bastante, bastante desastre, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Tenemos al Sledge aquí bien, cubriendo la zona de túnel en azul. Tenemos al Bandit pillando la espalda. Yo no jugaría tan agresivo. Tiene mucho tiempo todavía. Bueno, eso es. Buena kill. Hay otro más, diría. Sí, diría que... No, el último está en túnel. Ok, perfecto. Nada, pues lo tiene el Sledge. Está tocado. ¿Vale? Nada, si quieren piquear y morir todos, uno a uno, por mí, perfecto, la verdad. Perdemos esta partida y, bueno, empezamos el 2022 como Dios manda, ¿no? ¿O qué? ¿Pero qué hace el Jager aquí apuntado así, bro? ¿Te imaginas que con el SC4, tío... ¿Te imaginas que con el SC4 lo mata, bro? Sería impresionante. Nada, el Bandit tiene que aguantar Torre del Grande y ya está, la verdad. No creo que sea muy complicado ganar esta ronda, sinceramente. ¿Ha entrado? ¡Buena! ¡Nice! ¡Qué buena gente! Pues mira, 2-1. Bastante, bastante bien, la verdad. Gente, creo... Empieza bien el año jugando con mi ídolo. Empieza bien el año jugando con mi ídolo. Y antes me decía, ¿te conozco? No tengo ni idea, la verdad. Bueno, perfecto. Grande, brother. Vale, vamos a... Grande, grande. Vamos a pillarnos, chavales. Vamos a pillarnos... ¿Qué nos pillamos, tío? Quiero pegar una ruseada, ya sabes. La típica de trofeo. Vamos a ver qué podemos hacer, la verdad. Vamos a pillarnos una maru, ¿vale? Vamos a hacer ese... Joder, vamos a entrar a trofeo bastante, bastante rápido. Vamos a intentarlo. Así que... Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos allá, tú. Del tiri. Respawneamos todos por calle, ¿eh? Impresionante. Yo puedo que irán a niños, así que hay que tener cuidado con eso. Vamos a intentar hacer pues la que siempre hacemos nosotros. La que le van a cazar. Y vamos a ver qué tal. Está muy confiado este pavo, ¿eh? Ahora empiezo a entearlo y no doy ni una, tío. La que le falla a la gente, de verdad. Soy un auténtico desastre, tío. Soy un auténtico desastre, de verdad. Pero bueno. No pasa nada, amigos, va. Eso es un pequeño error. Vamos a ver qué podemos hacer. Me gustaría guardar el dron, ¿eh? Me gustaría ejerlo por armería o por algún sitio de esos. Para luego poder coger información más fácil y más rápido. Perfecto. Ha salido. Ya va. Vale, está por aquí. Me gusta. Ok, vamos a dejar el dron aquí. Efectivamente está en la zona de niños, ¿vale? Así que vamos a hacer el baulte este rápido. Y vamos a ver qué tal, ¿no? La verdad que bastante, bastante fresco, ¿no? Perfecto. Espero que no me haya nadie... Bueno, que no esté nadie en la zona de osso y tal, la verdad. Jugando a heresivo. Sería bastante, bastante raro. Nunca suelen jugar a heresivo en la zona de osso. Puede ser que ahora lo estén haciendo. Pero sería bastante, bastante raro, ¿eh? Sería bastante, bastante raro, la verdad. Vamos al lío, gente. Vale, tenemos una persona por armería. Vamos a ayudar a cuidar con eso. Vale. Ojo, los spawnpick. ¿Cómo, cómo, cómo he ido? Estoy confiado, tío, pensando de que no había nadie en esto, ¿eh? Perfectamente. Podría haberme hecho spawnpick aquí y matarme facilísimo, la verdad. Vale, no hay nadie aquí, parece ser. Vale, tenemos una trampa de la A. Vale. Bro, y me mata, que es lo peor. Me mata, que es lo peor piqueando dos veces. ¡Amigo! ¡El que me está cubriendo, por favor! ¡Pinca! ¿Eso qué es, bro? Habíamos tenido el timing perfecto, ¿eh? Bueno, por lo menos me he llevado al castle, la verdad. Y se halla, tío. ¿Cómo con el prefer no lo he matado, tío? ¡Qué random, tío! Que me jugase ahí agresivo, sin sentido, la verdad. No tenía mucho sentido, sinceramente. Leíse abriendo por abajo, lo nunca he visto. Ojo a la Twitch, ¿eh? Ojo a la Twitch que entra bien, ¿eh? Ojo a la Twitch que entra bien. Ojo porque se puede llevar a la Isla. La Isla la tienes pegada a la puerta, ¿eh? Lo más seguro. Buena. Ojo, niños, ¿eh? Vale. Eso es, droneando a la Twitch. Bien la Twitch, ¿eh? Me gusta la Twitch, ¿eh? Vale, ese te lo puedes cargar. Si vas despacio, te lo cargas, ¿eh? No da mucho ruido. Asomale, si quieres, bro. O no, pues aguanta, si quieres. Yo no sé. Es que... Vale. ¡Eso es! Niños, puedes plantar, ¿eh? Ojos blancos. Vale, uno para atrás, uno para atrás. Te va a rotar uno para atrás. Vale, no hay nadie. Momento atrás. Te digo si te viene alguien, ¿vale? Buah, ¿dónde está plantando tú? La madre que me pare. ¿White? Kids and white. ¿Kids? ¿Kids? Está el último en niños. La tía de la Twitch. ¡Qué bien jugado por parte de la Twitch! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué bien jugado, ¿eh? ¡Qué bien jugado! Aguanta ahí, aguanta ahí. Lo tiene muy bien, ¿eh? Lo tiene muy bien la Twitch ahí, ¿eh? Ojo. Vale. Confío. Aguanta ahí. Aguanta ahí. Tranquilo. Vamos que la tienes, ¿eh? No creo que el pavo sea suficientemente bueno para hacerte un prefer con la SMG y matarte. Vamos que la tiene, brother. Vamos, es tuya, ¿eh? ¡Buena, bro! ¡Sí, señor! ¡Buena! ¡Qué buena, tú! ¡Qué buena, qué buena, tío! O sea, que random. Aprendiendo el maestro. Que randomados de partidas, ¿eh? Gente, hubiera jugado otra partida más. Y también muy random, la verdad. Lo ha hecho bien la Twitch, ¿eh? Lo ha hecho bien, ¿eh? Fijaos cómo... Cómo le he dicho. Si vas a Insiliencio y te cargas al Doc fácil, la verdad. Y efectivamente es lo que ha pasado, amigos. Vamos a pillarnos una A. Vamos a pillarnos una A. A ver si podemos cerrar la partida. Y vamos a ver qué podemos hacer. ¡Qué buena, eh! ¿Cómo se la ha hecho, la verdad? Ha entrado ahí todo risco y, ¿sabes? Se ha cargado a la ILA, que no lo estaba mirando. Se ha cargado al Doc, que no lo estaba mirando. Y se ha cargado al Smoke, que extrañamente no lo estaba mirando. No sabía que estaba ahí. La verdad que yo me imaginaba que el Smoke podía llegar a saber de sobra que la Twitch estaba en ático. Porque estaba disparando y todo eso. Pero parece ser que no lo sabía, la verdad. Bueno, no pasa nada, amigos. Al final, esto es lo que tiene, brother. Así que nada, vamos al lío. Venga, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si podemos cerrar ya esta partida. Y le damos caña, ¿eh? Qué buena, qué bien jugado, tío. La verdad. Muy bien jugado, sí, señor. Vale. Vamos allá. ¿Dónde van a estar arriba de nuevo? No creo, ¿no? No creo que esté arriba, ¿no? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Vamos a hacer exactamente la misma semana arriba. Pues sí, está arriba, ¿no? Está arriba, parece ser que sí. Vale, pues vamos a hacer exactamente la misma, gente. Porque no se la va a ver venir el babo, ¿sabes? Literalmente. ¡Oh! Bro, quiero que me salga este babo, tío. Quiero que me salga este maldito babo. ¡Ahí! Perfecto. Vale, perfecto. Me gusta. Vamos a dejar el tron aquí, ¿eh? Aquí. Vale, perfecto. Ok. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Oh, hierro espaneado por mal sitio. Hierro espaneado por mal sitio. La madre que me parió. Vale. Me pensaba que estaba en esto el babo, ¿sabes? Ahí está con cobertura, Pablo, hijo. Ahí está con cobertura. Parece que sea nuevo, bro. Vale. Es que iré a hacer wall, ¿verdad? Vale, ok. Perfecto. Vamos a dronear esto. A ver cómo está. No se me ha metido nadie aquí ni nada, ¿no? Vale. Ok, perfecto. Vale. Ahora se van a empezar a mover. Vale. Vamos a seguir droneando. Quiero ver dónde puede estar la gente. Quiero ver si en armería hay alguien. Vale, en armería no hay nadie. Perfecto. Me gustaría que empezárselo a hacer. No da ruido. No, bro. Ruka e... Vale. Vamos a hacer romper eso. Vale. Perfecto. Vamos a llevar cuidado con mi espalda. Perfecto. Vale. Diría que no hay... Vamos a dronear. Vamos a asegurar la ruenda. No hay nada de aquí, ¿verdad? Vale. Perfecto. Que bueno. Oh, what? Ah, no tenía balas para hacer prefer. Gente. You can plant. You can plant. Be careful with hand. Vale, pueden plantar, amigos. Buena, 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 buena. Blanca, sojo, eh. ¿Vale? Sí, te curo. Que buena, gente, pues, GG. Espero que os haya gustado este vídeo, amigos. Un like, una suscripción. Se agradece muchísimo. Un placer, como siempre, ya sabéis. Y nada, la verdad que se agradece muchísimo vuestro apoyo. De corazón, se agradece muchísimo. Un like, una suscripción, como bien he dicho. Y nada, la verdad que muy buena partida. Muy bien jugado por parte de los guiris y por parte también del chaval este. La verdad, un saludito para ti, Juan. Si ves esto, de corazón, muchas gracias por el apoyo. Y nada, gente. La verdad que bastante, bastante bien. Qué buena partida, sí, señor. Hay uno en blancas y otro por atrás. Así que no creo que puedan ni llegar a entrar. Porque la verdad que estamos cubriendo bastante, bastante bien. Así que, amigos y amigas. Un placer. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Así que nada, chavales. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Adiós. Esta tarde tienes este game en el canal, tío. Yo me meto, yo me meto por ahí.